Sí, 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 ¿cómo están familia de Alpuro Chile? Bueno, de verdad que súper contentos, segunda temporada, tercer episodio, invitado de lujo, hoy estamos en Iwana Cabin en Aguata, en Punta Uba, Caribe Sur de Costa Rica. Bueno, como les dije, invitado de lujo, súper emocionado de tener a un gran hermano, man, a un gran artista nacional, con ustedes, señores de Alpuro Chile, señores de Alpuro Chile, Jarizio en la casa. Bienvenido, Jarizio, bienvenido, buenas notas, bienvenido al Caribe, siempre es un vibrón visitarte, Jarizio. Bueno, aquí estamos, sí, aquí estamos aquí en las puras noches del Caribe. Ajá, primer episodio nocturno, cambiamos el estilo, nos vinimos esta vez con fondos negros. Y efecto especial, ya. Muchas sorpresas para esta segunda temporada. Efecto especial es ahí con los sapos, brillos, chicharras. Entonces ahora es una mística también, es una vibra, ya. Escuchen el Caribe, escuchen el Caribe, así vamos a dormir hoy. Bueno, Rasta, encantados de tenerte acá, man. Siempre es un placer cuando compartimos, man, sea haciendo música, sea siempre que nos encontramos, pues la pasamos bien aire. Y, pues la idea es contarle un poco a la gente de Alpuro Chile, man, la historia de Jarizio. Así que, ¿por qué no nos contás el nombre de cédula de Jarizio, man? El nombre es Mauricio. 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 Eh, Chepeño, Rasta. Chepeño, cédula uno. Cédula uno. Cédula uno, directamente, sí. ¿Y qué tal esa infancia, Rasta, man? Man, todo bien, man, gracias por la vida, man. Sí, este, en Calle Blancos, por allá, por los lados de Guadalupe. Por esos lados. Ahí hiciste la escuela y todo. Eh, sí, prácticamente todo. Escuela, ahí hice como qué, como Moravia y esos lados, ahí los alejadores. ¿Qué tal, qué tal ese estudiante de escuela en esas épocas? Man, mi madre sufrió, man. Sí, Rasta. Las notas, sí, man, al principio era algo, algo, en el colegio más que todo, en el colegio más que todo, ahí. Distraído, Rasta. Sí, sí, lo que sí. Rebelde, rebelde. Sí, 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 sí. Y, no, pero ahí, al final, este, mi mambo me mantuvo en eso y, por dicho, pudo sacar bachillerato, ya. Me dijo, mamá, haga bachillerato, por lo menos. Sigue para adelante. ¿Rasta, hermanos? Ah, sí, tengo, de lado de padre, tengo hermano, hermano y mi hermana, Carlos Gabriela, sí, sí. Yo soy el mayor. ¿Vos sos el mayor? Sí, el mayor y el más grande. El mayor y el más alto, también. Sí, sí, sí. Rasta, ¿y cuándo te empieza esa chispa, esa energía de la música, desde, o sea, te empieza desde joven, esas ganas de hacer música, de crear música? Más ahí, la verdad, se vino ahí con el tiempo, ahí al suave, en la loquera, la verdad, no sé decir, desde carajillo, uno siempre quería, en el vacilón de la vara, después ahí con mi mamá, este, y a ella le gustaba mucho lo que es como la música rock, clásico, tipo, Beatles, Zeppelin, Rolling Stone, esa moquera. Buena escuela, ya, buena escuela, y eso es lo que ella escuchaba siempre, rock y la vara, ¿me entiendes? Y eso escuchaba usted de joven, de niño. Sí, eso es lo que suena en la casa, ¿me entiendes? Claro, Julián, hermano. Sí, 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 en la nota de ella, ¿me entiendes? Entonces, a ella le gustaba tener su radio y su música, sus discos, lo que fuera, sus cassettes y lo que fuera, ya, ¿me entiendes? Sí, 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 up loud también. Entonces, además, igual uno empezó también en la vibra de querer tener su música y su vara, y pues ahí en la vibra de querer también tocar, y lo que fuera, era como una ilusión, y, este, por allá, mi abuela tenía una guitarra botada ahí en la casa de ella, mi mamá estudiaba, trabajaba, lo que fuera, y, yo, estaba donde mi abuela, ella tenía esa guitarra ahí en el polvo, y ella empezaba a travesear. Sí, una guitarra acústica, sí, una guitarra acústica, sí, y la empezaba, madre, le dabas sin saber cómo hacer la corda. Sin saber, realmente, madre, en esos tiempos, vea, en esos tiempos estaba esa vara que se llamaba TVA, ajá, y daban unos programillas que salía el reggae show y lo que fuera, y, entonces, madre, acomodaba los dedos y que fuera, uno quisiera poner los dedos de esta manera. Sí, me estaba imitando esa posición, sí, en las poquitas tomas donde uno veía la posición. Ahí, sí, entonces, sí, pero, entonces, realmente, no, no lograba hacer eso, pero, oye, esa era la vibra, y el, y el, y el, no solo Bob Marley, también como el rock y lo que fuera, ¿me entiendes? Claro, claro, la idea, sí, sí había esas ganas de, de, de hacer sonar esa guitarra. De travesear la vara, sí, y, pues, como nunca tuve, así, como unas clases, o alguien que me enseñara, no, realmente no, no funcionó, ¿verdad? Ya, entonces, este, la vara era, entonces, traveseando con una cuerda, un dedo, entonces, empecé a hacer, la vara a hacer, tocar bajo, empecé a tocar guitarra, que son acordes, Sí. De la vara es tocar con bajo, entonces, tum, 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 entonces, puro oído, agarrar la vara de, de si es, solar, y en ese tiempo no sabía que era, si era, dos remitas, sol. Claro. ¿Era full oído? Puro oído, puro oído, puro oído, sí, madre. ¿Qué edad tenías, en ese entonces, cuando agarraste esa guitarra? Madre puchica, no sé, madre, puede ser, qué, como, de las travesías, esos que le digo, no sé, madre, qué, unos, 11, 12, 13 años, creo yo, no sé. Bien joven, bien joven. Sí, sí, es 11, 12, 13, creo yo. ¿Pero era mera, era mera curiosidad o...? Curiosidad de la vara, la travesura de la vara, y que mi abuelo se enojaba, y que guarde esa vara, que qué escándalo, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Sí, sí, sí. No, pero entonces ya después, yo me llevé la guitarra en la vara, porque la señora no hacía nada de eso, está ahí agarrando polvo, y yo me la llevé, no sé cómo fue la vara ahí. Pero ahí, la tenía ahí en la casa, y pues, ahí después ya teniendo en la casa, sí, ahí ya empezaba a travesear. Por allá tenía compillas, que tal vez si tocaban guitarra, y uno veía, y uno iba agarrando, pero me fui en el viaje a tocar bajo. Entonces era real, yo me hice en el viaje bajista, entonces ahí yo escuchaba mucho, esa bala como Ratchet y Peppers, o como como Primus, o balas que eran mucho de bajo, me gustaba el sonido del bajo. Claro, sí. Semejante flea. Sí, flea y toda esa bala, y entonces ahí ahí en la vibra, y el bajo, y el bajo, pero ahí mera, en la nota ahí con los compas ahí en el barrio, estaba la bala de la música, mera. Entonces, eh, compartíamos música de reggae, ska, punk, y baras así, me entiendes, y íbamos en patinete, y esos baras. Sí, claro. Entonces de ahí fue la vibra, empezó a conocer música, y ahí... Que en aquel entonces supongo era un toque underground, esos tres géneros que usted mencionó. Sí, claro, era súper underground, la bala de conseguir música era como, wow, este mal tiene un disco de tal bala, ya, entonces uno, o un cassette de tal bala, porque no era ni siquiera disco. Sí, era cassette. Estamos hablando como 95, 96, 97, de esos lados, ¿me entiendes? Más bien en esas épocas hablaban de discos compactos, y uno se quedaba así... Uy, mal, sí, mal, es un disco. Fue un cassette, entonces de ahí, era así, balas así, ya. En la vibra del bajo, y más en el ska. Disculpe que lo interrumpa, Raza, pero entonces usted tenía esa guitarra acústica, y usted llegó a montar un bajo, o quiso comprar un bajo, o hacía el bajo en la guitarra. El bajo en la guitarra, y seguro la guitarra es afinada y todo, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Y la vibra era de, 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 ¿cómo es que se llama? Tum, 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 ah, es aquí, tín, 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 tín. Y entonces, ahí uno empezaba a trajer los otros dedos. Estas combinaciones suenan buenas, y comenzaba a ser. Sí, 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 y escuchar las canciones de lo que uno se... y la bala, entonces uno empezaba a tratar de tocar las vibras. Pero sí, madre, entonces, más o menos, sí fue el comienzo de la música, y después la bala del... con el reggae. Fue en esa misma época, más o menos, como que la vibra del ska... Uy, el ska y el escapón, pero... El ska es de Jamaica, y era... Que sesento, lo que fuera, ¿no entiendes? Y qué interesante esa música. Y el bajo que tiene, tum, 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 pesado y gordo. Entonces era así, ya era una vibra como... Entonces ahí el reggae también, y uy, madre, los bajos y los bajos, y entonces me fui en esa vibra. Entonces desde jovencillo, con la bala de los cassettes de reggae. Pa, 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 pa. Nunca pensabas, en ese momento no pensabas en cantar, siempre era... Ah, no, no, no. Interpretar. Pero el otro ya estaba hablando con alguien, y esa misma vara era como madre, y uno tal vez uno sí se imaginaba en tarima. O sea, uno en la vara tal vez cantando no, pero en tarima. Sí, estar viviendo esa experiencia, ¿verdad? Porque sí, uno veía la vara, y los videos de esos que eran como de conciertos, y que no sé qué. Ajá. Y ya, y eran como, au, que no quedara ahí. Entonces uno en la chiquillada, uno pensando esas ilusiones en la vara, de que uy, en tarima hay la vara. Madre, la chiquillada, sí, pero creo que es un paso importante para todo artista. Ese paso por el que uno apenas se lo viene imaginando, tal vez es como un juego, verse en esa tarima, verse como un microphone, pero eso es un paso que todo artista ha tenido en su juventud. Pero eso también es algo en lo que usted puede hacer en la vida, en todo, porque hasta en deportista también, Sí, o hasta en lo que usted quiera hacer, ¿me entiendes? Yo quiero ser un camarógrafo, y su marca es de, ¿entiendes? Y ahora con la vara en las cámaras se puede tomar joder, y se va en el viaje, y su madre, donde sea grande quiero hacer tal cosa, ¿me entiendes? Soñarlo, jugar, jugar, de... Jugar, hacer, hacer... Sí, uno puede hacer lo que quiera en la vida si uno cree en uno mismo, y eso es un ejemplo ya, su obra. Cien por ciento. Entonces ahí se fue la vibra, madre, creciendo, y de la nada, cuando me di cuenta estaba tocando bajo, y ya ahí por allá, no sé cómo ir, por allá, compré un bajo, yo me acuerdo que estaba como en cuarto o quinto año de colegio, un bajillo baratillo, yo me acuerdo que era chiquitillo, un compañero estaba veniendo y dije, uy, sí, yo se lo compro, porque no sé, no me acuerdo ni cuánto pagué por esa vara, pero... Pero ya tenías tu bajo. Sí, 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 entonces sí, ahí empezó la vibra, y pues... Dime, ahí con el tiempo empecé a aprender, y aprender, y aprender, y ahí va, madre. ¿Siempre así como de oído, de calle, de compas, o fuiste a clases? No, realmente no fui a clases, entonces sí fui a compas, sí, fui a compas, entonces como que tal vez vos, que sos guitarrista, Ajá. Ahora hasta eso estaba, y tal, y yo, uy, ok, y ya entonces ya uno iba agarrando, y también uno se iba educando el suave. Sí. Y aún, con el tiempo, ahora sí, ya había un día ya, y ya las cosas empezaron a tener más sentido, pero... Fue nada más en pique, igual fue con los teclados, ya después aprendí a tocar guitarra, y bajo guitarra, teclados, cosas así. Todavía ahí, en todos esos, no existía esa idea de... De cantar, no. De cantar, no. Ni Yarricio. Ni Yarricio, mucho menos. Seguía siendo Mauricio. Exacto, y entonces ya cuando terminé la secundaria, y como le digo, bachillerato, como en el 98, ya en ese tiempo ya empecé con la bebida de Rastafari, ver la barra de Rastafari, me hice unos dreadcillos así chiquitillos. Déjeme detenerlo ahí, Rasta, entonces Rastafari llega por medio del reggae music, o no? Más o menos, porque la primera vez que escuché a Elie Selassie fue por Bo Marley. Ajá. Me acuerdo que un tío tenía un disco de Bo Marley, que tenía unas fotos de Elie Selassie, y uno decía qué hacer. Exacto. ¿Me entiendes? Y en la vibra de lo que fuera. Entonces, sí, eso entró por ahí. Entonces, sí, la curiosidad, recuerdo que fue por un Rasta que conocí en San Pedro, en el parque de San Pedro, la primera vez. Ah, no, es por la iglesia. En la iglesia, sí, en la pura ahí donde está ahora, en la parada de buses, frente a la iglesia. Había un man que estaba como con una buceta, ahí, y el maestro estaba durmiendo ahí. Ya, el parque se veía diferente, como es ahora, verdad? Y el maestro ahí, él pintaba de la barra, el maestro era un Rasta, y el maestro, no sé, el maestro era como gringo, yo creo. Pero ahí, en la vibra ahí, como uno estaba en la barra del reggae, y los cassettes, y la barra. Uy, vean un Rasta aquí. Sí, era como un guau, man. Yo me acuerdo que el maestro me regaló una barra que decía, ya, no sé qué. Yo me fui en la vibra y dije, como, Rasta, eso es como el llamado de la barra ahí. Claro, ese fue él. Entonces ahí, yo no sé, este, en medio de las cosas, no sé, una y la otra, decidí irme a la ciudad, aventurero. Cumplí los 18 años, mi mamá me dijo, termine bachillerato y se puede hacer lo que quiera. Ok, ya lo termine, vámonos. Claro. Al empezar la vida. Yo vine a Puerto Viejo. Y en Puerto Viejo, me vine con el bajo. Ya, pues por allá, el bajo que tenía. Bueno, todavía lo tengo, el bajo que tengo ahora. ¿Es ese mismo? Ese mismo, sí. Ah, nice. ¿Entiendes? Entonces ese bajo de ese tiempo viene conmigo. Y yo me vine para Puerto Viejo, ma, y ese bajo se vino conmigo. Y entonces todos los miércoles se tocaban aquí en los Open Jams. Y todos los miércoles se hacían Open Jams. Entonces había varios Rastas aquí que uno conoció aquí, que cuando ya uno viviendo aquí uno conoció varios mares. Entonces. ¿Nombres, nombres, Rastas? Todos los miércoles la gente apuntaba. Se llegaba, se llamaba, este, como se llama Charlie. Ajá. Y ya, tenía un bar ahí que se llamaba, eh, Sunset Reggae Bar. Yeah. Que es donde está ahora la parada de bus por ahí, en Puerto Viejo. Todos los miércoles, Open Jams, batería, bajo, guitarra, amplificadores, micrófonos. Cualquiera podía llegar a tocar. La trama era que usted tenía que poner su nombre. Mauricio Bajo. Entonces, bueno, Mauricio. Hay un Gerardo en el público que ha tocado la guitarra. Ajá. Hay un Alonso ahí, ¿me entiendes? Y tal madre va a tocar, va a tocar. Sí. Pero ahí llamaban ahí. Entonces, llegaban turistillas, se mandaban. Pero después a tal hora ya empezaba a aparecer un man como Mateo, un Memo. Sí, ya, gente de la zona. Y otros músicos y lo que fuera. Hay más que se llamaba Risas, conocido como Yalingua. Sí. Dari, Alborilla, en ese tiempo Noa, ¿me entiendes? Varios músicos de aquí llegaban a cantar todos porque era como RAS. Tenemos la oportunidad de tocar en una tarima gratis, ¿me entiendes? Y en ese tiempo no era como ahora que todos tenemos instrumentos. Sí, claro. Claro, esos Jams era la oportunidad de mostrarse. Y el lugar ponía todo el equipo. Todo el equipo. Era llegar a tocar nada más. Open Jam, sí. Nada más tenía que ahí ponerse, ¿me entiendes? Entonces, ya todos los miércoles usted sabía que, claro, va a llegar ese RAS, y va a llegar el otro RAS, y boom. Y, ¿me entiendes? Entonces, ya uno ya se aprendía las canciones y uno practicaba. Usted sabía que el miércoles, hay show. Era el día de darle, claro. Entonces, uno aquí en Puerte y la vara ahí. Entonces, yo me iba en el viaje porque había otro bajista. Un compa que se llama Iñaki. Que estaba aquí, entonces había como una competencia. Claro, claro. Y el mato ya está aquí, es el que toca con Plan B. Y toca ahora con nosotros un grupo que se llama Volavian. Pero bueno, la verdad es que este RAS está Iñaki. Entonces, tocaba las canciones, como las de Bomarly, estilo 8. Entonces, como estaban estos regents también, Bukiji, Rasaiman. Este mismo hermano es como Kike, Risa. Estos mares les gustaba, ya era una vara más ragamuffin, ya era una vara más danzada. Yo me iba en el viaje a prenderme las canciones de Cislar y Antoni. Y vi que eso era lo último, lo nuevo. Eso era lo que él sabe, como decir ahorita Kronix. Ah, era Cislar, Kiepleton y... Cislar, Kiepleton, Antoni. Cislar, Kiepleton, Antoni era como, ¿quiénes son estos mares? En ese momento, eso era lo último. El top, sí. Más del 98, 99, 2000. ¿Entiendes? Luciano. Cuando estaba pegando la vara, toda esa vibra metiendo. Entonces, uno tocaba esas pistas. Entonces, los mares se volvían locos y la vara. Entonces, ahí es donde andaban compartiendo uno con estos bastos. Rasaima, Bukiji, Rasdenis y otros hermanos ahí. Entonces... ¿Ese fue tu primer contacto con el Caribe? Con la cultura, tu descendiente? Me vine aquí, no conocía a nadie. Me vine a través de esos miércoles, sí, conocí a estos señores. Rasaima, Bukiji, Rasdenis. Elders. Y estos elders, sí, con la vida de Rastafari y la vara ahí. Uno quería aprender y los mares realmente lo tomaron a uno y como youth. Claro. Y es bajista y la vara y bla, es para la banda y no sé qué. Conexión total. Los mares se fueron en la vibra y entonces sí. Y hasta empecé a vivir con los mares también. Entonces... Podemos decir que todos ellos son influencia para vos. Claro. Sí, son hermanos mayores en la fe y en la vara de la música y en la vibra, ¿me entiendes? Claro, claro. Rasta Vibes. Y es más, así se llamaba. Teníamos una bala que se llamaba Rasta Vibes. Ah, Chile. Bukiji, ¿no? Tenía esa vibra, Rasta Vibes. Claro. Y yo no iba buscando, mares, ¿por qué tocar este instrumento? Uy, mares. Se armaba. ¿Entiendes? Yo no conseguía música y lo que fuera. Entonces eso fueron realmente los comienzos de la música, mares. Y entonces andando con esos mares, viviendo aquí en Puerto y la vara, y vender una artesanía, colleras de bambú, cosas así, ¿me entiendes? Que el mismo Rast Dennis y esto mares me enseñaron cómo hacer. Rast Dennis es el Rasta que sale en el video de León no se rinde. Sí, claro. Rast Dennis es un respeto. Rast Dennis, mares. Rast Dennis es un respeto. Rast Dennis, mares. Escuche. Ahí está Borilla, mares. No, Borilla no vio ni monse. Rastavibes. El original Rastavibes. Esa era la vara que teníamos, una vara que se llamaba Rastavibes. Claro. Yo no cantaba en ese tiempo. Todavía ahí estaba, todavía no había esa. No, no, yo era el bajista. Ajá. Yo era el bajista, yo era el bajista. Pero y te ibas llenando de toda esa escuela, de todos esos… Sí, ahí ya estábamos en la vibra, ahí ya tocando y tocando. Y entonces en la misma vara, a punta de oído. Ajá. Entonces estábamos aquí viviendo todos los días, es vibra musical. Y teníamos como una pequeña comuna. En esa época. Y entonces cocinábamos, ¿me entiendes? Leíamos biblia, leíbra sonábamos, varas así, ¿me entiendes? Y todos íbamos a comer un chantecito y la vara. Y entonces de la misma vara, vamos a caminar a ver si encontramos un coco y esas varas. Y entonces uno va caminando y uno empezaba ahí a cantar. En el chingue ya, ¿me entiendes? Ajá. El criol que Jaricio tiene y maneja, ¿lo aprendió en Golaba? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Y ya sabía inglés. Aparte mi madre me había enseñado inglés de pequeño. Y de lo que fuera. Pero sí, se evolucionó completamente aquí. Claro, gracias toda la energía. Rasta, bueno, vieras que nosotros estamos súper felices, man, de poder estar de ahí en el en esta segunda temporada, man. La primera estuvo chivísima, con bastantes invitados. Bueno, esta segunda va volando también, ya en este tercer episodio, mantenerte acá, man. Es todo un honor. Bueno, resulta que parte de las sorpresas, man, de esta segunda temporada. Sí, de esta nueva temporada, man. Sí, de esta nueva temporada, man. Es que, bueno, por dicha nos sigue apoyando la familia que inició con nosotros, man. Entonces, la familia de Burusquitas, man, que es una tienda de sublimación y eventos que queda en el puro centro de Cartago, man, en donde pueden encontrar así regalitos, detallitos personalizados, un montón de cosas. Como esa bandana que anda al hongo. Como esa bandana. Bueno, es un chante súper recomendado. Bueno, resulta que Burusquitas te manda seis palabras, Rasta, a la cual esperamos ver una reacción inmediata, ¿verdad? Yo le tiro tres palabras de las que me mandaron Burusquitas, Gira le tira otras tres y usted reacciona de primera para conocerte un poco más, ¿verdad? Hagamos una, 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 una. Exacto. Entonces, Dave, pues esa es, esa es el, el, la sección, podríamos llamar la sección Burusquitas. Yes, man. Entonces, estamos, está preparado, Rasta. Listo, vamos a ver con qué vienen ahí. Iniciamos. Bueno, inicio yo. Puerto Viejo. Puerto Viejo, eh, sabor del Caribe. Yes, man. Reggae. Reggae. Jam music. Cartago. 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 La, 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 la vieja de Chópolis. Boom, bam. Yes, man. Haile Silasi. King of Kings. Yeah, man. Libertad. Libertad. Esto. Yeah, man. Danzal. Danzal. Boom, music. Boom, ¿entiendes? Bombazo. Bombazo musical. Bombazo musical. Bueno, man, ya lo vieron. Estas son las seis palabras de Brusquita, man. Encantados de tener aquí al gran Jarricio, man. Extra, extra, ganja. Rino, la pobre. Sanación de la nación. Yeah, man, yeah, man. Parte de la creación, ya. Yeah, man, man. Felices, felices, de verdad que sí. Man, estamos empezando apenas, Rasta. No, buena vibra, buena vibra, buena vibra. Estamos, de por eso estamos aquí en la Puebla. Sí. Es una buena iniciativa porque ahí hay una familia y esos, ahí están agarrando un pedacito, un pedacito. Family thing. Family thing. Y, yeah, queda tu anis para que la gente, que ya lo conoce a uno, conozca un poco más. Claro. Y después también, eh, futuras generaciones, ¿me entiendes? Eso queda ahí para que también... May, lo hemos hablado en otros episodios. Mucha gente conoce tus videos, o sea, de todos los invitados que hemos tenido. La gente conoce los videos, la gente conoce la música, la gente vibra con el artista, pero a veces quieren ir más allá, conocerlo, de dónde viene, quién es, quién era, cómo se metió en la música. Esos detalles tienen un montón de alcance para un montón de gente. Y lo que andamos haciendo en Alpurochile es resaltar toda la cultura reggae, que es enorme, riquísima y súper variada en un país tan pequeño como lo es Costa Rica. Y no solamente eso, Raza, también nos hemos dado cuenta de que, pues, todos los artistas que han estado en Alpurochile de alguna forma tienen su historia, se han entrelazado en algún momento. Sí. Vos puedes ver los primeros capítulos y te vas a dar cuenta que el nombre de Yarricio se menciona... Varias veces. Varias veces, man. Entonces, realmente, pues, poder tenerte acá, man, pues, le ayuda también a la gente a amarrar toda esa... Amarrar historias, sí. Toda esa historia y toda esa raíz de ese movimiento reggae, man, que, pues, realmente, en Costa Rica, como lo hemos hablado inclusive con otros invitados, man, en Costa Rica se tiene ese respeto, inclusive fuera de las fronteras, man, se habla siempre bien del reggae que se hace acá, entonces... Hablando de eso, Rasta, ya mencionaste a Bob Marley, ya mencionaste a Cisla, a Kiepleton, pero quedándonos en Costa Rica, Rasta, en esos primeros pasos, en esos inicios de Yarricio había alguien a quien seguirle los pasos, alguien que usted dijera, man. Trinity Roots Band. Boom, bam. Yes, man. Yes. Trinity's with Pupa. Porque ahí mismo, todos los miércoles uno llegaba, no es que el man estaba siempre, pero yo me acuerdo, nunca se me olvida la primera vez que vi a Trinity. O sea, ya uno ya había visto la bar y lo que fuera, pero la primera vez que vi a Trinity en Black, fue ahí, llegando en bicicleta, al Open Jam, como cualquier miércoles, pero alguien está tocando el bajo, oiga, bajo, ¿verdad? Somos la misma guitarra. El bajo. Trinity era, you know, ya, bless him soul, you know. Yes, man. Yo, el man, era un man que era, ras by his stomach. Claro, man. Man, me acuerdo, soul rebel. Pero era una manera diferente, no sé, hasta un peso en la vara, ¿me entiendes? Claro. Y no sé si era Salomón, o Memo, o Mateo, uno de esos males tocando la batería, porque Salomón andaba por ahí también. Salomón tocaba batería. Bueno, para meter un poco ahí de historia de los temporochiles, porque tuvimos a Jaguar justamente en el penúltimo episodio de la primera temporada. El madre nos contó una historia semejante de venirse a vivir a Puerto Viejo. Y conocer a Trinity. Cuando estaba con Raza Bronce, ¿no? Sí. Cuando estaba con Raza Bronce, de hecho se trajo a Raza Bronce. Una historia peculiar. No me acuerdo bien, 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 bien el hermano. Pero el baterista, no sé si era el baterista o el bajista. Uno de los músicos originales de Raza Bronce. Ajá. Porque ellos tenían varios. Pero yo creo que el baterista, yo creo que era un man que también andaba en patinete y la vara. Sí. El man era con una máquina que en esos tiempos era los lietris, que era como una grabadora ahí. El man podía meter la vara. Y me acuerdo donde estoy, el Hotel Puerto Viejo. Después de estar ahí, traveseando en la vara, en la que con estos manes que le digo yo, está el Chilin ahí. Ahí fue donde realmente empecé. Y ese man tiene que tener esa grabación, la primera canción mía. Ajá. Y en ese mismo tiempo estaba aquí, me entiendo. Yo me acuerdo cuando Luisca llegó también. Luisca estaba viniendo de artesanía ahí. Sí. Esa nos salió al Rasta. Y ese Basta, quién es? Porque yo era artesano y ese man que está aquí viniendo de artesanía. Ajá. Que parcero, que no sé qué, vengo aquí con el Pache. Que lleve Rasta, no sé qué. Cuando venimos con ese más bajista también. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Yo me acuerdo. Yeah, yeah, yeah. Entonces todo fue como un mismo circo y una misma vibra, man. Y... Esos son los rockars de Costa Rica, man. Sí, una vibra, man. Claro, man. Claro. Una vibra que aquí la música estaba creciendo. Y de ahí fue donde uno creció. Y hoy en día casi que cuesta ver mucho eso, man. En Puerto Rico. Porque era una vibra que uno venía y buscaba la vibra. Por lo menos para mí, la vibra de Rastafari. Ajá. Y la vibra de la vibra de la música. Claro. Porque estaban estos mares mayores, como te le digo, ¿me entiendes? Pero bueno, volviendo a la respuesta de la que tú me estabas diciendo. Trinity Roots es la imagen que realmente me influenció en la vara. De ahí lo conocí. Y después más adelante en el camino, el mam me recogió. Y ya cuando ya estaba cantando en la vara y lo que fuera, el mam me recogió. Entonces, yo tocaba percusión. Y le cantaba. Simplemente sumaba así, claro. Le tocaba percusión, le hacía armonías. Y hacía ya después mi show. Y eso fueron años más adelante. Ya cuando ya había empezado. Ahí ya lo que era, digamos, estar en el micrófono, ya se comenzaba a agarrar más, más, más fuerza. Sí. Todo eso pasó cuando ya, yo viví que unos 4 o 5 años en Puerto Viejo, ¿verdad? Estamos hablando. 98, 2002. Por ahí esos lados. Y me fui para California. Encantando en California. Bueno, estando aquí en Costa Rica, estaba con... Ya empezando a medio a cantar. ¿Verdad? Como te estoy diciendo ya. Eso es como en el 2002. Yo no sé si usted ni me va a creer, pero yo no recuerdo esa época. Porque yo recuerdo llegar a esos open jams. Y escucharlo a ustedes. Yo sin saber quién usted era. Y la vara. Porque yo veía a todos los rastas y toda la vara. Y yo. Ese más es blanco. Y lo está haciendo igual que ellos. Y esa vara a uno le decía más. Entonces uno puede también. Qué loco. Porque sí. Esas son varas así. La vara. Estando aquí en Puerto Viejo. Y empezó la vara al Bobo Shanti. Un jamarquino que vino. Y estábamos ahí en el Campi de la Abuela. Un Campi muy tradicional aquí. Que es por ahí donde está Salsaurado hoy en día. Y ahí es donde estábamos viviendo varios rastos. Entonces ese rastro llegó ahí. Y terminó viviendo ahí también. Y ahí empezó la vibra Bobo Shanti. Así fue la semilla Bobo Shanti en Costa Rica. Pero. En esa misma vibra. Porque estaba la vara Bobo Shanti. Por ahí llegó Pablito Molina. Sí. Y se arrimó. Entonces yo en ese tiempo. Como estábamos en la vara Bobo. Y la vara Rastafari. Y el Nayabingui. Porque todos los sábados. Y estamos ahí en servicio. Y que el Rucututututu. Y el Nayabingui. Y estamos en esa vara caliente. Porque era lo nuevo. Era la vara. Siempre ha dicho Rastafari. Pues esto ya viene como una vibra. ¿Me entiendes? Es Rastafari. Pero es algo diferente. Exacto. Y la vara es que es. Ella era como un. Ya de Liberty. ¿Me entiendes? Que tal vez uno estaba. Aquí en Costa Rica. Hasta venimos Eldas. ¿Me entiendes? Tal vez Rastafari. Que era un man que había viajado. O Bukiyikis de Jamaica. Gente que venía afuera. Tal vez uno le enseña. Los manos que estaban viviendo aquí. Claro. Y de lo que uno pueda agarrar. De su cultura. Y lo que fuera. ¿Me entiendes? Pero ya venía este man. Con la vibra. Churchy Cali. Lo que fuera. Entonces como estamos con el Nyabingui. Ya yo era un man que estaba con la vara. Y como uno le daba también esa vara a la música. Y el Nyabingui. Me cuadra esa vara. El Kete Drum. Me cuadra. Me gusta todavía. Ya entonces. Pablito Molina me empezó a llevar a los conciertos. A tocar el Kete Drum. Eso fue antes de irme a California. Eso fue. Eso fue 2002. Eso me iba a decir. Porque nosotros estaba. Yo estaba en el cole man. Yo estaba en quinto año. Y yo. Hablé con Pablito. Para que fuera a hacer un show. Ahí al. Al Vicente Langner. En Cartago. Nunca me olvido. Porque lo tuve que ir a buscar a Chepe. Y era como una aventura para mi madre. Porque yo pasaba mucho en Cartago. Y bueno. Es una historia larga. Pero. Estoy seguro que es 2002. Porque recuerdo que estaba en el cole. Pulseando llevar a Pablito. Al colegio. Es de 2002. Y estamos ahí. Entonces. Pablito. Este tipo. Se movía con Mr. Rasta. Con Oscar Ortiz. Entonces. Oscar lo tenía para arriba. Para abajo. Estaba con pistas. El ma me llevaba a tocar. Claro. El ma estaba tocando. El. 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 Entonces en ese vivirá y de ahí boom se formó Yarricio. Raza Yarricio entonces como nombre nace en California. En California en ese viaje con estos hermanos Yaora. Mi hermano Yaora fue el que salió con ese nombre. Andaba con otro hermanito Junior P. Y ese hermano era un jamaquino y el hermano bravo. Estilo como Cisla y eso hermano. Bravo Junior P. Y entonces el hermano estaba haciendo la movida ahí en Los Angeles. El hermano andaba pulseando pero andaba en sus conciertos y el hermano como jamaquino y lo que fuera. El hermano cuando había festivales grandes. El hermano era uno de los que abría allá. Son los artistas que están ahí. Claro. Como decir Talabahora o Yarricio o lo que fuera. Ah si el concierto va a abrir. Era un hermano que estaba en el conexo de la escena local. Entonces el hermano decía vámonos Yaora, Yarricio vámonos y otros hermanos ahí. Se iban en la colada. Y entonces ahí uno ahí empezaba. Entonces todos los días estamos ahí haciendo en esa vibra de los lyrics. Rasta bueno ya que estamos hablando de cantar man. Resulta que bueno parte de la familia del Puruchile este y que se suman a esta segunda temporada. Están los hermanos de Costa Rasta man. Costa Rasta. Así que bueno un saludo para Marlon y a toda la familia. Que se sabe. Se sabe representando verdad siempre. Family business. Estamos aquí en diciembre. Se está haciendo frío ya. Entonces si. Pero si se sabe Costa Rasta. Entonces bueno. Este Costa Rasta te invita man a que le cantes a la familia del Puruchile una capela de algún chun. Que usted tenga ahorita en su cabeza Rasta. Que ese tema man que usted sabe que uno con el que pasa despierto. Casi que hasta dormido lo canta. Que nos comparta un poco de. Sí De de de. Pero que es un chun mío o un chun? Sí, 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 sí. ¡Un chuncito suyo! Ahí un poquito de acapel ahí para complacer a la gente de Costa Rasta. Eh. Pues. Usted sabe como es, aquí el Puruchile. Costa Rasta. Family thing Como dice. Babil, Babil, Babila. No me podrá parar no 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 no. No me podrá parar. No me podrá callar. No. No. Babil, Babila. Babila. No. No me podrá parar. No. No. Porque ya Rastafari me da la guía Me protege de noche y también de día Me alejo de Babilán y su porquería Porque sigo confiado en la profecía Que dice ninguno de Yaya Children va a rogar por pan Te digo que no podrán parar a Rastaman Cruzando el concrete jungle como el payalayan No sé cómo piensan que este fuego lo apagaran de bron Babil, Babil, Babilán, no me podrán parar Porque un león no se rinde Exclusiva, exclusiva, big up Costa Rasta Que bueno, que bueno, Rasta Man, encantado, Rasta Siempre es bonito, verdad, Rasta, veníte a Guadalajara Rasta, entonces usted, ok, Yarricio nace como nombre, como artista, como cantante en California Exacto. Pero luego a usted le toca regresar a Costa Rica. Ya termino, se me acaba la barra, se me acaba la visa, me vine para Costa Rica, y diré, pero ya vengo con esta nueva barra, y también me eduqué con la barra de producción de música, porque ya aproveché y la misma vida de Rastafari, Ray Bobo, educación es la clave, ¿me entiendes?, algo que hacer la ciudad y promueve, ¿me entiendes? Rastafari, siempre tiene que buscar cómo educarse, ¿me entiendes?, y la educación nunca para, entonces Rast, si uno es músico, en ese tiempo no es como ahora, que los estudios de grabación son de fácil acceso, y lo que fuera, no tenía que ir a los estudios, entonces era como Rast, hay que aprender, porque tal vez los estudios grandes, uno iba y los males son buenísimos con la salsa, el rock, y lo que fuera, pero con el reggae, no saben lo que es el dub, los echoes, o lo que es el drum and bies, como quieras, ¿me entiendes?, entonces, en esa vida dije, me voy a educarme con esa barra, entonces, cuando vine, vine, con ese knowledge, con ese conocimiento, y el lyrics, porque ya venía con la barra de cantar, entonces como volví, los hermanos como Buki y Rastafari, como Rast, ¿qué se está volviendo? Ok, 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 boom, entonces ya empezamos en la barra de cantar, y lo que fuera, y este, ahí a través de Rast Ayman, de que conoce a estos males de radicales, y lo que fuera, por la, de una manera u otra, ahí conocí a, a Chino Artavia, y, y porque, yo como estaba en la barra, a hacer pistas, nada, al man, no me acuerdo ni como, pero parece que fue por ahí, como de Mosa, pero un día me lo tope al man, leí, a Chino Artavia, a Christian, a Chino Artavia, y al man leí un cassette, ¿verdad?, en esos tiempos, ¿verdad?, leí un cassette, con unas pistas que yo había hecho, porque yo decía, Rast, este mace que tiene todos los artistas, claro, 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 hay que ver como hace para que, ni siquiera como cantante, ¿me entiendes?, era más como la barra de que, madre puta, yo quiero ir en la barra de un beatmaker, y la barra, y cualquier barra, de ahí uno también puede cantar, ¿entiendes?, claro, claro, entonces de ahí, ahí se conectó la barra, y resultó ser que de ahí, el mace también me escuchó cantando, y Rast, ok, boom, y ahí se hizo el link, claro, y entonces el mace me dijo que llegara al estudio, grabé unas dos, tres, unas dos canciones, y canté una Roots y una danzada, y la otra, como que no la hizo, y, o sea, no logró salir en el corte, pero, la otra fue Cancha Loba, y ese chung, y se fue en el viaje, la barra, y ahí empezó, y eso fue como 2005, 2006, por esos lados. ¿Cuál es el primer chung, con el que Jarricio, abre escena en Costa Rica, y empieza a conocer? O sea, ese fue el primer chung que me iba a conocer, porque a través de esa misma canción, o sea, era la barra de Radicales, Radicales 4, entonces de ahí, esos salían las radios, ¿entiendes?, también estaba, bueno, Gonín, que siempre andaba, pero era Blasi, Gonín, ¿entiendes?, y era en verdad así, y entonces también estaba Tapón, estaban, salían bantas, salían, salían, de hecho, yo me acuerdo de Jarricio, justamente, digamos, yo vi con Jarricio en Radicales, y a partir de ahí yo dije, justamente esa impresión de Jarricio, no, de ahí empezó, de ahí empezó todo, 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 y ahí, esa vibra, porque es una Razz plataforma, claro, claro, bueno, entonces uno anda ahí con esos artistas, que ya tienen más, como trayectoria, como Tapón, y todo esto más, que tenían un Razz kilómetro, ahí mucho más que uno, no estaba empezando, y ahí nos salió la oportunidad, y ahí, y el chung ahí, se matizó en la vibra ahí, de ahí, de canciones que todavía la gente la conoce, light up, me ganja, smell the aroma, yeah, yeah, chop it up and roll it up and beat, y esa vibra, y la gente se ve en el viaje, ya me entienden, entonces, eso me da la oportunidad de empezar a andar con estos manes en ciertos eventos, en la Teletón, que en conciertos aquí y por allá, ir a abrir, ir a abrir lo que fuera, y hasta llegar a una, al concierto de, eh, que hasta hoy en día es uno de los más grandes que he cantado, man, que fue el concierto que siempre están con Matt Cobra, ajá, claro, yeah, y tocamos con banda y todo, en ese tiempo ya, con R9, yes man, R9, y yo le dije al chino, madre, conozco unos maesitos que tocan y la vara, y nosotros estamos en la vara, y que, entiende, estaba R9, Randall, Big Up Randall, R9, estaba Poo, Costa Rebel, me entiende, había varios músicos y la vara, entiende, Fofiño, Fofo, me entiende, este, en ese tiempo estaba, este, madre, Boyer, las teclas, Boyer, me entiende, entonces, madre, nosotros ensayábamos un montón, madre, en Navarra, madre, creo que Gabo también tocaba, Gabo, sí, claro, ahí estuvimos, hace poco, estuvimos hablando un poco de esta historia, justamente, con la banda, porque estaba la banda de Pushin, que era donde tocaba Kike Dari, Diable Sim Sol, sí muy bien, Kike Dari, aquí de Puerto Viejo, y entonces, cuando esa vara se acabó, y se armó, como que la R9 band, y la vara, y, pero bueno, la historia esa, de que entonces, con Chino, y a PRC Crew, y Radicales, entonces, madre, ah, si estamos en una tarima, diez mil personas, tocando con banda, diez, quince minutos, lo que fuera, pero eso era como, un mar de gente, madre, hoy en día cuesta ahí, en el Montserrat, diez mil personas, Sí, a nivel de exposición, imagínate, se levantaban, desde ahí empezó, y fue una trayectoria, en la que uno igual iba aprendiendo, madre, porque como, como le digo, como cuando empezó la vara de la guitarra, uno aprendió solo, y en la misma vara de la cantada, y de un momento a otro, casi que en el chingue de la vibra, con esos pompas, y ahí empezamos a cantar también, y fue algo como que yo, ¿entiendes?, dije, Rad, voy a aprender a cantar, o voy a tomar clases de canto, entonces, uno iba aprendiendo, y volucionando en la vara, y volucionando en la vara, y con el tiempo, eran saliendo más canciones, como Pura Vida, Rastaman, Chillin' by the Riva, como R9, hicimos ese chung, ¿me entiendes?, que este, y más canciones, ¿me entiendes?, que entonces, en esa misma época, por ahí del 2009, empezaron a salir canciones, y la vibra, en la escena nacional, ya como, normales como, como el Baliz, y diferentes, el Reggae Shop, y todos esos diferentes programas que habían, que estaban empezando a sonar, la vara Roots, el Vibes, ¿me entiendes?, porque, si, por ejemplo, en la vara Radical, la vara que me ofrecían a mi, era como que yo era el Rasta, por ejemplo, ¿entiendes?, era el Rasta, ahí era la vara, porque no había como ejemplo Rasta, entonces, y uno está en la vibra, porque eso es lo que uno es, ¿entiendes?, entonces, uno sabe en esa vibra, de cantar en esa, en esa vibra, en esa esencia, entonces, en la misma vibra de Rasta, ahí, también uno empezó a inclinarse en la vara Roots, también, yo le hago el danzal, es más, empezó con danzal, pero hoy, también con el Roots, y entonces, empezó la vibra ahí, yo creo que por ahí el 2009, cuando ya manes, así como Rasta Manuel, ¿me entiendes?, en ese tiempo, la Borilla, como Noah, o, ¿me entiendes?, Shell, entonces, empezaron a, ya, como la vara de Roots, ¿entiendes?, y entonces, en esa época, es cuando empezaron a salir más canciones, Friend Enemy, Friend Enemy, que también Rasta Manuel había salido en esa, entonces, sí, como que empezó a sonar la escena y la vara, yo creo que ustedes también, estaban como ya empezando a tocar tal agua, y ya diferentes bandas, claro, como Rojo, Metatelo, pero, y ya la escena Roots, ya empezaba a salir y la vara, sí, sí, sí. Rasta, es hora de seguir, mencionarlo a la familia que apoya al puro Chile. Sí, bueno, no, de verdad que estamos súper contentos con toda la familia que se suma a esta segunda temporada, y uno de ellos es la gran familia de la Colmena Tattoo y Estudio, que los encuentran, eh, súper cerca, ¿verdad?, en Los Ángeles de Cartago. 500 metros al este de la Basílica de Los Ángeles. Hacia Oriamuno. Hacia Oriamuno. Fácil, fácil los ubican. Eh, bueno, de hecho son los que nos tienen a Jera y a mí, bueno, llenos de puro arte corporal. Eh, y también te mandan a preguntar, Rasta, ¿tienes tatúes, Jarricio? No. No tengo tatuajes. No tienes, y no has pensado nunca en hacerte un tatuaje. No, no me llega la vara. Sí. Buenísimo, ¿no?, este, es parte de, es parte de la, de la, de la energía. De hecho, justamente hoy tuvimos la chance de conversar con, con Mike Joseph, y el Raza dice que justamente iría a la... Ya va a empezar, ya va a empezar. Va a empezar justamente y se iría a dar la vueltita ahí a la colmena para, para iniciar. Sí. Raza, aprovechando la sección, ¿no te gusta el tatuaje o va por el lado de tus creencias? Más o menos, sí, es que de las dos, o sea, ya, o sea, yo me acuerdo que antes yo quería tatuarme. Ajá. Y quería hacer un poco de tatuaje según yo y... Y ahora, ahora interrumpiendo, inclusive habías, ya, ya tenías pensado qué hacerte y todo. Más o menos, tal vez, sí, sí, sí. Esa es ya loca, es que tal vez uno... Sí, no, sí, que tal vez es que he dicho que no se lo dice. Ajá, 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 ajá. Yes, man. Ya, pero sí, y era cuando estaba en la adolescencia, en la loquera, y uno, y mi mamá decía, no, espérese que ya cuando se termine, y se sea alguien así. Claro. Y, además, en el lado de la safari, en el lado en el que me fui, sí, en ese viaje como que... Claro. Bien profundo. Sí, como sí, en esa época así como que lo vi, entonces ya, o sea, uno puede tener una mente abierta, lo que fuera, ¿me entienden? Sí, en eso, y es diferente, y, puntos de vista en lo que sea, ahora, pero en ese tiempo, sí, era como... Y ya a esta altura de la vida, ya dije como que... Sí, ya, ya, ya. Sí, ya no se fue, y no es algo que me llama la atención, por eso te digo, no me hace, no me llama la atención, ¿entiendes? Sí. Sí se derivó en esa vibra ahí, porque... Creo que a todo mundo le ha pasado, por lo menos por la mente, se lo haga o no se lo haga. Sí, pero no, todo bien, no, no, no tengo ningún tattoo. Yes, man. Rasta, sigamos con esa trayectoria, man, porque Yarisi tiene una carrera extensa, 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 Rasta. Sí, entonces, es como cuando está empezando la bala de la música, íbamos diciendo que R9, y todos estos manes, y la vida. La explosión de la música nacional. Y que ya habías ya, realmente, de verdad, ya te habías afianzado con lo que era, pues el micrófono, tirarte a cantar. Sí, bueno, ya entonces ya la vida de Radicalis como que se estuvo, de verdad, este chino empezó con la bala de la iglesia, cristiano, y ahora como que dio otra vuelta. Y uno era más tapado, y era como de... Sí. Entonces, ya no, pero todo bien, este, era un capítulo cerrado, siguió la vida, y, man, en esos tiempos eran la pulseada musical, Disculpe que lo interrumpa, Rasta. ¿Usted cree que con este cambio, muy personal supongo, y espiritual de Chino Artavia, la escena reggae costarricense pierde algo? No, porque realmente, bueno, es que en esa era una época diferente, porque, o sea, era una vara, porque no era solo chino, ¿me entiendes? Porque también eran manes como Rupert, diferente gente que estaba trabajando en la vara, diferentes rutas, entonces, o sea, decir que porque Chino tomó una decisión personal, no quiere decir que la vara haya caído, porque ya, como que yo creo que Rupert también estaba tomando otras aventuras de negocios, cosas así, las que el man estaba empezando a hacer, y que le ha ido muy bien al man, y todo bien. Fueron de transiciones de la vara, y yo creo que fue también capítulos de la historia, ¿me entiendes?, que también se cerró, y ahí va, pero eso lo que hizo fue una semilla, ¿me? Fueron de transiciones de la vara, y eso empezó, el movimiento de reggae, y no solo de músicos, también con la vara de los DJs, ¿verdad?, todo lo que es como los DJs, como J. Cole, Con, y todos los diferentes DJs, ¿verdad? Los DJs, un montón de DJs, un montón de DJs, ¿verdad?, 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 no quiero dejar a nadie por fuera, pero, pero, a lo que digo, es este movimiento en la vara, que lo cual, como dijiste, hace peculiar a Costa Rica en el mapa, en lo que es reggae, porque es parte de la, de la herencia, que tiene el país, lugares como Panamá, Costa Rica, lo que tienen este Caribe, aquí como nosotros, pues todo lo que es la historia, pero, tal vez no tiene nada que ver con el reggae, pero, si tiene que ver con lo que es el reggae, aquí en Costa Rica, y toda la historia, y la herencia, de aquí en el Caribe, de todo lo demás, que viene de Jamaica, y toda la, y es muy fuerte, Rasta, porque en el episodio anterior, nos estaba hablando Tikaf, que es un argentino, que antes de escuchar reggae argentino, él escuchaba Yaricio, escuchaba Toledo, escuchaba reggae costarricense, y eso que dice Tikaf, por ejemplo, yo lo escuchaba a varias gente, de españoles, de mexicanos, pipotea de España, este, el mismo, Swan Fire Boy, me entiendes, el man es en México, el man es en Colombia, o sea, que le dicen a uno, o sea, yo me acuerdo cuando yo estando en México, me voy a enseñar poniendo Little Kill, ya hablé de Little Kill también, pero, o sea, antes de que Little Kill fuera Little Kill, o sea, antes de que ya no hubiera pegado, tal vez aquí era bien underground, y allá lo estaban escuchando, o sea, ya estaba ahí en un carro, y un man ahí, ¿entiendes? Entonces, era porque los más están encima de la vara, porque, este, no, no, es algo que, o sea, la vara ese, Raga, porque, por ejemplo, el reggae latino, todo lo grande que es allá en el Suramérica, es otra vibra, es otro camino, a lo que tal vez estaba haciendo aquí, con Bantanigueto y Tapón, Raga Malut, y todo lo que fuera, más Raga, y como también la vibra con Panamá, que está allá nomás, ¿entiendes? Entonces, era como una vara que aquí viene con toda la gente, Limón, y que los barcos, y que el Rucututut, la música venía, el reggae iba y venía, ¿me entiendes? Entonces, desde los noventas, esa vara, entonces, eso fue una, esa parte ya con Chino, y los músicos, los cantantes, ya fue un esclavón, Raga By Roots también, entonces, ahora fue un esclavón, una grada, o un cimiento, de lo que es hoy en día, por eso es que hoy en día se oye tanto reggae en las radios, es algo ya, ¿me entiendes? Y hasta hay ramas, hay una gente que solo le escucha danzar, hay gente que solo le escucha danzar, hay gente que solo le escucha roots, o como yo, que yo digo los dos, que a mí me gusta, a mí me gusta roots y danzar, puedo escucharle Shabarang, Minjaman, y después puedo escuchar, hay gente que solo danzar, y cuando ponen roots, es porque se acabó el baile, y vámonos, ¿me entiendes? Entonces, en Costa Rica ahí, es una vara especial en ese sentido, entonces, por ahí ya, del 2010, como les estoy diciendo, saqué un chun que se llama, bueno, me acuerdo que con DJ Cole, andaba con DJ Cole de vez en cuando, como músico pulseándole ahí, y el maestro dice, eh, tal día, vámonos y, cántanos dos, tres chunes, ¿me entiendes? Por allá, ¿me entiendes? Entonces, me acuerdo un día andaba con el man, tal vez ni siquiera, ni siquiera, no me acuerdo si andaba cantando o no, pero yo me acuerdo que andaba con DJ Cole, DJ Cole es compa mío de muchos años, desde antes de que yo fuera a Rasta, en tiempos de secundaria, con compa, compita mío de secundaria, mi mejor amigo, Matías, mi ex, digo, eh, compa de, 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 de Cole también, ¿me entiendes? Entonces, es raro, desde, como aquí yo conozco, como 16 años, yo conozco a Cole, y, y entonces, ya ahora estamos en la bala la música, es como, ah, sí, pero el man, me llevó, aquí, al Caribe, no sé, allá, por Cariari, Guapi, los bailes del salón comunal, esos danzales. Pero estamos ahí desde el puro principio, madre, grabamos una, eh, está, el madre fue a hacer la prueba de sonido, y puso una pista, de Genius, ya, y entonces, madre, qué es esa pista, Cole, madre, yo, ya fui John Panet, Rasta, ya fui John Panet, brum, sonó la canción, yes, eh, yes, I love ganja, ganja smoke the sun, chum, 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 chum. Chum, 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 chum Cinco veces le dio pull-up, era como algo como nunca había pasado, ¿me entiendes? Igual DJ Gerald, respect DJ Gerald, porque era un man que yo, Rasta, ese chung, más, era mejor que la original, más que Assassin, que era la canción de la, ¿me entiendes? Porque ya, el flow, la lirica, entonces la bala levantó un montón, otra vez vamos a hacer shows, a los bailes, aquí por allá, por aquí, por allá, rapapapá. Pero ese tiempo estaba ya con Zion Production, ya empezó a grabar con Zion, y Zion tenía un sonido, que venía diferente en la bala, de la manera, la mezcla, el estilo y la bala. Y entonces, de ahí, empezó a sonar las balas en el baile, y estamos grabando más, grabando más, grabando más. Y hay más músicos en la bala, como estoy diciendo, males como Shell, Toledo, ya está la bala, todo el mundo está sacando chunes, chunes, chunes. Entonces ya hay, hay una escena de música en el mapa, ¿me entiendes? Y los podías, y los sentías en la radio, man, ya llegaban momentos en que vos podías escuchar a Yarricio. Sí, porque varios DJs tenían programas, ¿me entiendes? En distintas emisoras y en distintos horarios. Los programas, ¿me entiendes? Que DJ tal, DJ el otro, DJ el otro, DJ el otro, DJ el otro. Y, hey, de hecho un suena, boom, bien. Y ya después, una cosa y la otra, salió León no se rinde. Era como la misma, digo, ¿verdad? Esa fórmula es la que es ahora, entonces ahora es... Y varias canciones se grabaron y lo que fuera, pero salió León no se rinde. Y pues esa canción, ya se le dio a otra vibra. Ese es su himno, Rasta. Sí, ese es el hit, digamos, sí. Con mucho respeto a toda su música, obviamente. Sí, pero ya, claro, ese es el que trascendió toda la vara. Yes, man. Y, hey, eso ya lo levantó a otro nivel y, hey, eso es lo que ha estado manteniéndome y me ha dado la oportunidad de viajar. Ah, ok. Lo que fuera a través de la música. Entonces hagámosle ahí un toque, un fast forward, porque pasemos a esa parte donde Yaricio empieza no solo a viajar, que sí queremos hacer un resumen de los países que ha visitado, sino también a tener featureings fuertes con artistas importantes que también lo catapultan. Claro, claro. Pero sí, en el camino de la vida, en esta vara que estamos hablando, se está grabando y la vara y la música y la escena, había banditos con las que estábamos tocando, o si no íbamos a tocar con los DJs, con esa misma vara que le digo, el formato, ¿verdad? Claro. Y, pues, empezó la vara también con los conciertos. Entonces, por allá, ya como ya uno ha cantado a ver los conciertos, o como uno está activo, o tiene el chum del momento y la vara, se dieron las oportunidades de empezar a abrir conciertos y la vara. Entonces, a veces hay en ciertos conciertos, uno conoce a los promotores, tal vez como un concierto como Big B Entertainment, con Big Leto, o con diferentes productores, ¿me entiendes? Que hayan, sea, o lo que sea, tal vez le puedan decirle a la madre, basta, yo estoy ocupado, ando como loco, mi existente anda como loco, un poco me lleve a esos, basta. Usted queda, habla bien, habla inglés, para todas y todo lo que hay, esto es basta, también, llévese a, por ejemplo, a Alba Rossi, llévese a Alba Rossi, que vaya, llévese a Alba Rossi, que vaya, llévese al hotel y que eso, tú, 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 porque este madre, ¿me entiendes? Sí, ahora lo tiene que llevar a la entrevista, vale, y que, este, cupa una pizza, que no sé qué, y, ras, sucede más italiano, y yo no lo puedo llevar a cualquier vara, solo va a parar, ahora le consejo una burra, rrrr, 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 suave para él, no le consigo una burra, rrrr, 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 rrrrrr, rrrr, rrrrrr, rrrr, rrrrrr, rrrr, 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 rrrrrr, rrrr, rrrr, rrrr. y lo que fuera, por allá la dice el maestro, boom, ese polémico ahí sería la oportunidad de cantar en tarima con Alvaro Rosy, me acuerdo, justamente yo estaba ahí, yo lo perdí, fue una explosión, maestro, fue increíble, de las barras más grandes, así como, como me llamo, un favor, o como así, cuando la gente es rugiendo, el público, la banda ahí es como un mix, ahí, tan, tan, Rasta, aprovechemos este momento, para darle a la gente, entonces, un, un, un top five, de sus momentos, clímax, que usted dice, Rasta, yo tal vez ni me imaginaba, haber logrado esto, pues chica, ahí, sí, digamos, como ese concierto que le digo con Radicales, ese, de Chepletan, o sea, 10 mil, 13 mil personas, claro, es un número grande, y que, y, o sea, y que la canción, ya en ese momento estaba la canción, y que todo el mundo la cantaba, uno tenía, por lo menos, también no todo el mundo la cantaba, pero sí sabe cuál era la canción, o sea, era una canción que era, ¿me entiendes? y, 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 o sea, uno se defendía con ese chungo, era la barra, uno cantaba un montón de canciones, pero esa era la, y sabías que esa era el del diente, sí, entonces, ese concierto, por ejemplo, ese, 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 digamos, de, de Alvaro Rosy, por supuesto, man, porque fue una barra, fue una loquera, yo me acuerdo, yo había cantado ese día, habíamos tocado con banda, y todo, man, y ya tenía como un, un Demi, o sea, estaba yendo Twanis con la barra, el gotta make them know, y a varias cancionescillas, ahí, ah, hasta los que estuvimos, para los que estuvimos ahí, fue emocionante, veía el carrizo, y entonces, no, y la verdad es que fue inesperado, fue completamente inesperado, yo estaba ahí en el backstage, y, y, y yo estaba, yo me acuerdo que yo estaba en otra, y me estaba tomando una foto con alguien ahí, que, no hay una foto ahí, y, 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 por allá, yo ni me daba cuenta que el man me estaba llamando, Big Beto como loco, yo, Jarizio, 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 y la barra, ah, se preocupó, y un freestyle ahí, que fue en el momento que salió la barra, y, nos montamos riquísimos, y en el mix, con esa mega banda, y con ese megabatero, así, y la gente impresionado, la sorpresa del momento, y, y, y fue un, emocionante, fue un, fue un, un rugido del público, madre, que yo, no recuerdo haberlo vuelto a escuchar, ok, ok, o sea, fue una barra increíble, que hasta el mismo, madre, bombo, patulop, ya, el master dijo, Jarizio, Jarizio, come again, entiende, y fue como una barra así ahí, y, ras momento, y, puchica, no sé cuál es otro, ya, esos son como los dos, top, 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 que yo puedo decir, así que, lo que más ha sido mucho de concierto, le voy a tirar uno, tal vez les funcione, Jamming Festival, el Jamming Festival, el Jamming Festival, ¿cuál es el Jamming Festival?, ¿cuál es el Jamming Festival?, ¿cuál de todos?, Colombia, ah, en Colombia, no, yo no toqué en el Jamming Festival, yo toqué en el, mes del reggae, mes del reggae, y, y toqué también en, por ejemplo, yo le puedo decir algo así, digamos, en varios conciertos, como, en la primera vez que fui a Colombia, ajá, en el, en el, ¿cómo es que se llama?, en el Black Lion Fest, era como un campamento, era un chante así, no fue en Bogotá, era un chante como decir, orotina, vangares, no es ni en la playa, ni en la ciudad, pero era caliente la barra, entonces era una barra con piscinas, y era un camping, tres días, dos días, no me acuerdo qué fue la barra, yo llegué, y yo era un artista ahí, querido, uno está ahí en la policía, pero es arte, es internacional, en la barra, entonces uno nada más está en el vete, la barra de que yo llegué y entré, igual, el público cantó las canciones, y, ajá, uno dice, madre, puchica, ¿me entiendes?, por ejemplo, Speedbrega Music, León no se rinde, y, este, en ese momento, ya, y la gente cantando la barra, era como, puchica, madre, uno está aquí lejos, y la gente le saca, eso también, Nosotros las veces que hemos tenido la chance de salir de Costa Rica y entramos, verdad, allá a ese círculo reggae, man, de los primeros nombres que nos mencionan. Cuando decimos que somos de Costa Rica. Ajá, los primeros que nos dicen, ah, Jarricio. En México, por ejemplo. De una vez así, Jarricio, claro, man, Jarricio. Sí, claro. Y pues sí, en México, por ejemplo, a México yo he ido ya como unas seis, siete veces, creo, man, a México. Ya todo así a través de la música, en varias oportunidades. Una vez fui con Aburilla y con Manuel y con Manuel, fui como unas dos veces, dos, tres veces, creo. A veces fui solo. Claro. Y sí, en México, ha sido, bueno, he ido a Chile. A Chile, en Chile fue un buen concierto también, fue un concierto masivo, también, en un parque. ¿En un parque? No, fue como un parque, como en La Sabana. No, ahora sí, como decir, en La Sabana, el Parque de la Paz. Ajá. Y ahí fue donde hizo conexión con Papa Michigan. Con Papa Michigan. Sí. Sí, entonces para mí era, porque Papa Michigan es un man que, como le digo, yo cuando empecé a cantar, yo cantaba DJ style. Sí, claro. Entonces Papa Michigan era uno de los manas que uno decía, Raz, que uno siempre escuchaba. Y la vara, y ser compa con el man, y estar ahí, durmiendo en el mismo, porque nos tenían como en un chante. Yo estuve ahí como dos semanas en Chile, y nos tenían un chante ahí, cocinábamos y la vara, ¿me entiendes? Y uno aquí, que sabe ser Raz, y el Red Dog, y que todo se va a darle, y que el Chococo, y que... Toda la conexión, ¿me entiendes? Y que el Aital, y lo que fue. Es una verdad conexión. Luego tuve el honor de hacerle portada al disco que usted tiene con Papa Michigan, con Papa Michigan y todo. El Papa Michigan es un hermano mayor, que aprendí mucho con el man en esa época. Pero ese concierto también lo puedo meter en la lista, porque cantar y saber que el man está ahí. Ajá, ajá. Y viendo la vara, y uno defendiéndose en la vibra, y era como Raz, nos conocimos, estamos compartiendo toda la semana, así como música. Ok, ahora es hora de trabajar. Y ya, man, quien a hold the thing, me dijo el hombre, ya se puede, le hace, le hace, y de ahí es Raz, amigo, Vigo Papa Michigan. ¿Qué tal grabar con una persona como Cisla Calangi? Cisla Calangi, ese es otro momento, man. La historia con Cisla, también es lo mismo que le digo, tal vez no era que iba a abrir el concierto, pero uno como está en la vara, tal vez uno ya conoce a la gente, y boom. Estábamos ahí, en ese tiempo con Sayan Production, en el estudio, uno pasaba metido todos los días ahí, un tiempo que el man estaba viendo, eh, tenía el estudio en la granja, un estudio grande, que era como una sala de ensayo también. Y, man, entonces, eh, salió la vara de que Cisla iba a grabar unos docliets, que se habían vendido, o sea, un business. Ya estaba, ya estaba, ya estaba. Ya estaba pagado, era para los shows de ellos, ocupaban un estudio, entonces los que van a ir a decir, eh, Razz, man, Cisla va a llegar al estudio, man, se sabe que uno tiene que estar ahí, Razz. Y la hueva. ¿Entiendes? Pero uno por lo menos allá, a ver si es una foto o algo, Razz, para conocer al mar, ¿me entiendes? Y ahí en la vibra. ¿Me entiendes? Cero idea de chum. O sea, quítese eso de la chupa. Era estar ahí compartiendo con el man. Sí, sí, porque, ¿me entiendes? Y como siempre, ¿me entiendes? Y cuando viene un artista y la vara. Claro, claro. Poder conectar ahí. Este, de maestrando ahí la vara, el maestro fue a grabar un docliet. Entonces, grabó el docliet, o estaba esperando que llegara el maestro el docliet, no me acuerdo bien cómo va la historia, pero el maestro estaba ahí un rato. Y Cyan, de, eh, eh, quedó la vara. Y Cisla anda con su, con su maestro, su, su ingeniero de grabación, un maestro que se llama, eh, Bred Bat. Y el maestro, la vara de estudio, y la vara, que si el maestro es compa, anda con el maestro ahí para abajo. Entonces, estaban, ah, eh, sí, está bonito el estudio, y no sé qué. Y, eh, y hago unas pistas también, a ver, oiga la vara. Ya, si estoy haciendo pistas, suena bien, y no sé qué, uy. Y qué, hasta ahí, man, hagamos algo, no sé qué. Hicieron un track, ahí un negocio, un inbox, esas interfaces que eran para Pro Tools antes, ¿me entiendes? Que era una vara como, uy, maestro, se tiene Pro Tools, uy, puta. Claro. Ya, ¿me entiendes? Entonces, ya, esos exclusivos son para Pro Tools. Y, eh, hicieron un negocio, man. Móntese, eh, yo grabo ahí la vara y, pero, eh, así. El maestro, Bred Bat, le decía a Cyan, eh. Cyan ahí, eh, si, mamá, démosle. Y si la grabo el chum, grabó una canción. Y el maestro está ahí, en el estudio, y como, ya, escuchando la vara. Cyan ahí, ya, como loco ya, chum nuevo en la vara. y el ma es como loco en el estudio y de repente uno estaba ahí y de repente yo, you come sing something in spanish let the nation understand me acuerdo que el mami ya yo estaba así como arrillado como sentado así como en un morito y más todo el mundo de pie y la barra y el estudio lleno con poco gente yo claro, vamos para allá yo le llego, yo le llego el ma grabó la barra y salió la barra y Braz Manuel también tiró un verso y la barra ya salió la oportunidad y el ma grabó como un poco de canciones y Barra Trauna, Michael Livingston y el ma se fue en pura vibra el ma no quería ir a ningún otro lado más que dejarse en el estudio entonces uno estaba ahí hablando con el ma, chilling con el man y toda esa barra fue una muy linda experiencia man y especialmente la barra grabar un chum claro, claro no es fácil de que usted no pueda llegar a decirle ma, Cisla, yo me llamo Jarviso yo soy una pista de Costa Rica me gustaría hacer un chum si si usted no viene con plata esa barra no va a pasar así como que usted le llega a Quibetano a Bújo claro, claro es muy bonito man si, muy bonito todo pero cuanto tiene ya y que sea al revés que el ma te diga man ¿qué? está ahí se va a mandar póngase en algo que claro que eso es como man no es todos los días que pasa man entonces fue una linda historia man también puede contarse como un top de feo de feo de feo de feo Dave Rasta vamos con Villa Plants claro, claro no hombre pues también agradecerle a la familia a la familia de Villa Plants que se suma a esta segunda temporada a Villa Plants lo pueden conseguir en igual Agua Caliente de Cartago almacigos plantas y semillas así nada más para que les llegue en directo Rasta con Villa Plants el asunto es que tenemos tres chiles el verde, amarillo y rojo cada chile tiene ahí su picantito igual lo que intentamos con la dinámica es hacer unas preguntas un poco más directas igual algo ahí más más para conocerte más que todo ¿verdad? igual ahí eso es conocer tu opinión entonces en esta ocasión a Jera le va a tocar el verde y el amarillo y a mí me va a tocar el chile el orden de las preguntas vos escogés el picante de las preguntas bueno vendrá ahí cuando ya hagas la selección así que agradecer de verdad a la familia de Villa Plants por sumarse nuevamente a la segunda temporada de Al Puro Chile y saludos a Varo porque somos tres personas en el programa son tres colores son tres preguntas pero el hombre siempre que nos venimos al Caribe no nos ha podido acompañar se lo ha perdido si no ha podido pobre Rasta porque a mí este Rasta me dice Caribe y yo nada más le digo que horas pasa Rasta y una vez automático entonces bueno están las tres preguntas de Villa Plants en Al Puro Chile Puro Chile está bien es bueno sembrar siempre mantiene sus semillas sembran su tierrita mantiene siempre sus lechugas sus tomates esas cosas la misma huerta de la casa claro entiendes si puedo sembrar un banano un plátano y la vara ese es el estilo aquí aquí ahí tengo un yuplón ahí tengo un aquí como a Oriya a Oriya a Oriya no me lleva a los biribá ese man tiene biribá cayéndose ahí hay que ya vamos a ya vamos a conversar con el Rasta de qué es lo que está pasando no pero ahí ahí hay buena vibra no pero vamos con los chiles dele Rasta escoja color vamos con el rojo un hijo mío Rasta Red Pepa si en este momento tuvieras la oportunidad de conversar con el presidente de Costa Rica y pedirle algo Rasta así en este momento llegar y decirle vean a mi hermano yo le quiero pedir esto qué sería lo que le diría Jarvisio a don Carlos de Alvarado que le diría el hombre de verdad este de que se ponga serio pongase en serio pongase en serio si porque ya y realmente era supuestamente iba a hacer un cambio y la vara y todo el mundo quería el cambio y no y lo hizo pero no era el que esperábamos si pues el cambio a la otra dirección y pues claro 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 que se pusiera a hacer en la vara pero pues si man básicamente que ponerse serio implica que en todas las varas no vender al país las cosas por simplemente para ver qué chorizo se hace como siempre y enfocarse en las cosas que realmente importan me entiende y que se acuerde de quién fue el pueblo el pueblo me entiende y pues ocupamos más escuelas y más más trabajos me entiende más oportunidades y más arte y mucho más arte me entiende y más plataformas como eso me entiende y pues son muchísimas las cosas pero si man es más o menos el arte verde o amarillo 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 ok rasta que no le puede faltar a Yarricio cuando sale de la casa vaya donde vaya hay cosas que no le puede faltar que no le puede faltar no le puede faltar que no le puede faltar que no le puede faltar es tener algo ahí que lo lleve a uno claro ¿alright? Entonces yo sabía que la gente iba a pensar que yo iba a decir algo verde en una bolsa. Sí, a mí no me llaman herbalista. No, sí, yo también tengo mi ganja, pero ya con todo, ¿me entiendes? Dios primero. En sus entradas y en sus salidas, ¿me entiendes? Eso nos deja con la verde. Con la verde. La verde va más para el orgánico, Rasta. Porro, extractos o pipe. Ah, no, porro. Sí, porro. ¿Va ganando el porro, May? Sí, va ganando, va ganando. No, no, yo puedo fumar pipe, pero sí, siempre prefiero yo el porro, me cuadra matizarlo, no lo rindo, no me lo fumo todo bien a sentar. Bueno, este, para los que han estado prestando atención, ¿verdad? Ustedes no se pueden imaginar los aromas que llegan cada vez que este Rasta le da light, ¿vale? Huele a caribe. Bueno, Rasta, lo que pasa es que se sabe, el coronavirus y en estos tiempos se sabe del COVID y la vara, ¿me entiendes? Hay que cuidarse Rasta. Hay que cuidarse, ¿me entiendes? Hay que dar el ejemplo, ¿me entiendes? Cada uno tiene que tener su propio split. Claro, claro. Es una vara real, en serio, hoy en día, ¿me entiendes? Cada uno tiene su split, todo el mundo cuidando. Esa es la talk que me entiendes, ahorita no andamos con mascarilla y lavar el cama y todo eso. Pero bueno, aquí estamos, tú sabes, siempre es natural. Buenísimo, ¿no? De verdad Rasta, de parte de Alpurochire, man, agradecerte nuevamente que aceptaras la invitación, man, que nos acompañaras, que nos regalaras de tu tiempo, man, que nos contaras todo esto, que más bien yo sé que es un resumen, Rasta. Sí, 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 es un resumen, porque podríamos tardar bastante más. Claro, claro. Pero de verdad súper encantados de tenerte, Rasta, aparte de que te admiramos como artista, como compositor, como productor, porque, bueno, realmente, desde que te conocemos, son bastantes facetas las que conocemos de Yarricio. Pero, man, también un gran compa, un gran hermano que siempre está dispuesto a tirar la buena energía, man, cuando tuvimos la chance de tenerte por tierras cartagas, man, todo el vibrón también, man. Sí, 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 sí. Todavía la gente pregunta que dónde está Yarricio, man, ahí en Cartago, man. Sí, todavía hay gente que cree que usted sigue por ahí. Claro, claro. No, 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 ya, aquí en Puerto me he topado a ver a gente de Cartago, me pregunta. Sí, 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 sí. Man, y voy a aprovechar que estamos en cámara para embarcarlo, embarcarlo nosotros también, Yarricio y Taragua tienen dos temas juntos, espero que no se quede ahí la vara. Que venga, man, que venga más. Ah, no, claro, además música tiene que venir porque es igual, es a family thing, como dicen, ¿me entiendes? Sí, man. Y es una vibra que, claro, y, bueno, hemos trabajado un montón en la Ration Studio, en la vibra, ¿me entiendes? Hemos compartido tarimas, en conciertos, ¿me entiendes? Es un montón de cosas que han sido, ¿me entiendes? Que ha sido un camino también, man, ya. Claro, claro. Ya, ya, ya. Buenísimo, Rasta. Ya nos estamos acercando al final, Rasta, entonces, sí me gustaría preguntarte en qué está Yarricio ahorita, qué, en qué está trabajando Yarricio, qué podemos esperar próximamente de parte de Yarricio, man, importante para que la gente esté pendiente, man. Yo le quiero explicar a la gente, esto lo estamos grabando en 2020, pero es porque somos muy organizados, pero esto, actualmente, cuando usted lo está viendo, ya estamos en 2021. So, new year. Yeah, new year, new thing, new everything, new vibes. Yeah, entonces, de la vara está así, man, eh, estamos trabajando aquí, estamos aquí dedicados en Puerto Viejo, ya llevo como dos años aquí, ya prácticamente, y, pues, eh, estamos aquí en Navarra, la música, man, eh, ahorita estoy con un proyecto aquí con varios músicos en Puerto Viejo que se llama The Volavians, con Fana Matthew y otros músicos, eh, este, por ahí anda la Iquis también, entonces, ahí está ahí en Navarra, aquí en Puerto Viejo también, este, entonces, esto es una vibra ahí, eh, trabajando en varias producciones también, este, en canciones, varias músicas nuevas, este, se viene, eh, trabajando ahí en unos proyectos de hacer unos CPs, se vienen unos videos también en 2021, varias colaboraciones, artistas nacionales, artistas internacionales, eh, también, eh, bien activo, bien activo. Sí, man, y también está la vibra ahí también con el production, estamos trabajando ahí, Posit Studio, con DJ Chris, y estamos ahí en la vibra Fire Alliance Music, vienen unas guitarritas de, unas guitarritas de Iration, Iration Studio, con la vibración, viene, eh, viene Fire Alliance Music, ahí la vibra del estudio también, y la vara, y, este, trabajando aquí también, conjunto, Posit Studio, varios músicos, y la vara, y, no, ahí estamos trabajando, man, en esa vara, la música no para, entiendes, la música es vida, y, pues, la vida es, esa es la vara, mantienes, seguir pa'lante. Gracias a un mensaje, para cerrar, un mensaje de motivación para todos los youths que están interesados en la música, que están viendo cómo meterse, que quieren producir, que quieren cantar, que quieren manejar artistas, etcétera. Claro, claro, sí, madre, la música tiene un montón de cosas, tiene una soma, hay un montón de cosas que se pueden hacer en la música, y, a veces, tal vez usted no nace con la vara de cantar, me entiende, o no nace con la vara del oído para esto, lo otro, lo que fuera, hay un montón de cosas que pueden hacer, pero, ahí, a la realidad se resume en que, ya, uno tiene que creer en uno mismo, man, en lo que usted quiera hacer en la vida, yo siempre lo digo, tiene que, primero que todo, conocerse a sí mismo, amarse a sí mismo, y después creer en uno mismo, que usted puede hacer lo que usted quiera, man, sea músico, cantante, guitarrista, futbolista, ingeniero, camarógrafo, ¿me entiende?, lo que usted quiera hacer en la vida, usted lo puede lograr, entonces, desde la vara de la música, uno tiene que estar en eso, man, la música también, hay que tomársela en serie, es una disciplina, y es una cosa que yo no he ido aprendiendo con los años en la vara, man, y no ha sido tan fácil para lograr llegar a donde estamos hoy en día, Claro, es un arco camión. Ustedes, atado, ¿me entiende?, venden todo el kilometraje, todo lo que han tenido que pulsearla, ¿me entiende?, éxitos, tropiezos, ¿me entiende?, unas balas en las que uno que piensa que estaba, uno que está volando, no están todas, y por allá, después uno escucha esa bala y me dice, madre, madre, se acuerda de aquellos tiempos y no pensaba que no estaba en lo máximo, y no, pero eso, ¿me entiende?, y es práctica como en todo, un futbolista tiene que ir como en todo, como en todo en la vida, se tiene que gatear, caminar, correr para poder brincar, ¿me entiende?, entonces, hey, igual con toda la música, ir aprendiendo, creer en uno mismo, y tener la disciplina de seguir para adelante, se dice, madre, yo quiero aprender a tocar guitarra, o sea, en el viaje, en el guitarra, y hoy en día es súper fácil, madre, es, todo está en YouTube, todo está en Google, aplicaciones, de todo, ¿me entiende?, entonces, como les digo, como Rasta, educación es la clave, ¿me entiende?, y pues, esa es la que hay que buscar como Rastafari, como un Rastaman, igual, ese es un consejo universal para todos. Boom, bam, ¿dónde encontramos a Yaricio?, ¿dónde lo escuchamos?, ¿vemos sus videos? Yes, tú sabes, en Spotify, está la vibra, Yaricio, YouTube, todas las plataformas, nada más ponga Google, Yaricio, por ahí está, pero Spotify, YouTube, ahí pueden encontrar los videos, Spotify, pueden escuchar toda la música, como les digo, vienen EPES, vienen nuevos lanzamientos, colaboraciones, producciones, de todo viene en esto. Yes, man, boom, bam. So, estén atentos. Ya, boom, vamos. Bueno, de verdad, familia, muchísimas gracias, acá desde, I Wanna Cabin in Neuata, en Punta Uba, Caribe Sur de Costa Rica, esto fue, eh, tercer episodio, el segunda temporada de Al Puro Chile, con un gran hermano y artista nacional, Yaricio. Muchísimas gracias nuevamente, Rasta. Gracias, gracias, buena vibra, buena vibra. Mucho éxito, muchas bendiciones. Al Puro Chile, al Puro Chile, yeah, yeah, aquí en el Caribe, en el Caribe, yeah, yeah, de buena vibra, así se vive, yeah, 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 al Puro Chile. Buena vibra, eso sea como es. Gracias Costa Rasta, gracias Burusquita, gracias La Colmena y gracias Villa Plants, amigo. Y además, gracias por el apoyo. Nos vemos en el cuarto. Y no olviden suscribirse al canal. Blas. Buena. Buenas tardes. Gracias por ver el video.